Buenos días, buenas tardes o buenas noches, este es un video tutorial para explicar cómo podemos modelar un vehículo. El primer paso va a ser crear la plataforma de dicho vehículo. Yo tengo configurado Metriby Max versión 2010 para trabajarlo en la unidad del micro. Si yo mido la longitud de este recuadro, teniendo activo el snap vértice a vértice y presionando pocas, en F4, tenemos aproximadamente la forma de nuestro plano. Si yo lo doy acá ahora, presiono una sola vez aquí, presiono dos veces acá y tenemos acá la distancia, la distancia del micro. Tres metros cincuenta y dos aproximadamente. Voy a repetir. Presiono acá y presiono acá. Tres cincuenta y dos. Ahora es muy rápido, pero ahí aparece tres cincuenta y dos. Ok. Bien. El segundo paso es traernos el mojillo con el que vamos a trabajar. Si llegamos al W, podemos mover los distintos visores. Bien. Aparece el plano base. Voy a quitar aquí con el detrás K y ya acá puedo hacer el plano en el que va a estar enlazado, con el que me voy a ayudar para reproducir un vehículo. En este caso es el modelo Peugeot. Voy a llevarlo a uno, porque este plano yo lo que necesito es una sola configuración. Me voy a colocar. Me voy a importar ahora la imagen que va a ser mi modelo. Le voy a caer en materiales. En mi curso, le doy este botón. Doble pide firmar. Escritorio. Imágenes de APG. Y este es, esta es la dimensión del carro. Dimensión y desregulamiento del carro. Cuarto. Y lo voy a asignar a este caso. Lo asigno acá. Lo asigno acá. Lo asigno a materiales. Y, para visualizarlo, le doy acá. En este botón, le doy acá. Muy bien. Cerramos acá. Este mismo plano, yo lo vuelvo ya a desplazar un poco. Voy a tratar de que todo esto aparezca con su cuadrícula. Le doy acá. El paso siguiente es rebatir esto, para trabajar con sus distintas vistas. Le doy acá y, clic, clic y botón derecho, 90 grados. Y lo voy a reproducir tirándolo. Con el chip presionado, tengo mi primera copia. Ahora, con el chip presionado, lo voy a rebatir a nivel vertical. De esta. De esta. Y, lo puedes mover. Hay que botar la madura también, que esto quede lo más, lo más alineado con esta y esta y esta con esta. ¿Ok? Bien. Este es el primer video de un punto del video que tiene como objetivo explicar el proceso para modelar y digitalizar este vehículo que está aquí. Vuelvo en la segunda.